Toda resistencia interna se experimenta como negatividad de uno u otro tipo. Toda negatividad es resistencia. En este contexto ambas palabras son casi sinónimas. La negatividad va desde la irritación o la impaciencia hasta la ira encendida, desde el estado de depresión anímica o resentimiento hasta la desesperación suicida. A veces la resistencia activa el cuerpo dolor emocional y en tal caso cualquier roce sin importancia puede producir una intensa negatividad en forma de ira, depresión o una pena muy honda. El ego cree que puede manipular la realidad mediante la negatividad y conseguir lo que quiere. Cree que la negatividad le permite atraer un estado agradable o disolver un estado desagradable. Un curso de milagros señala, con mucho acierto, que cuando te sientes infeliz crees inconscientemente que la infelicidad te compra lo que deseas. Si tú, la mente, no creyeras que la negatividad funciona, ¿para qué habrías de crearla? La cuestión es que de hecho la negatividad no funciona. En lugar de atraer un estado deseable, más bien le impide emerger. En lugar de disolver un estado indeseable, lo mantiene en su lugar. La única utilidad de la negatividad es fortalecer el ego, y por eso al ego le encanta. Cuando estás identificado con una emoción negativa, no quieres soltarla, y en algún profundo nivel inconsciente no deseas un cambio para mejor porque pondría en peligro tu identidad de persona deprimida, enfadada o maltratada. Entonces ignorarás, negarás o sabotearás lo positivo de tu vida. Este es un fenómeno bastante común. Y una locura. La negatividad es totalmente antinatural. Es un contaminante psíquico, y existe una profunda conexión entre el envenenamiento y la destrucción de la naturaleza y la gran cantidad de negatividad acumulada en el psiquismo humano. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la negatividad. Solo los seres humanos. Del mismo modo que ninguna otra forma de vida viola y envenena la tierra que la sustenta. ¿Has visto alguna vez una flor infeliz? ¿O un roble estresado? ¿Te has encontrado con un delfín deprimido? ¿Un sapo con problemas de autoestima? ¿Un gato lleno de odio y resentimiento? Los únicos animales que pueden experimentar ocasionalmente algo parecido a la negatividad o dar señales de comportamientos neuróticos son los que viven muy en contacto con los seres humanos. Han conectado con la mente humana y con su locura. Observa cualquier planta o animal y deja que te enseñe a aceptar lo que es, a rendirte a la hora. Deja que te enseñe a ser. Deja que te enseñe integridad, que significa ser uno mismo, ser real. Deja que te enseñe a vivir y a morir y a no hacer un problema de la vida y de la muerte. He vivido con varios maestros zen, todos ellos gatos. Los patos también me han enseñado importantes lecciones espirituales. El simple hecho de observarlos es entrar en meditación. Que pacíficamente flotan, en paz consigo mismos, totalmente presentes en el ahora, dignos, dignos y perfectos como sólo pueden serlo las criaturas sin mente. Sin embargo, ocasionalmente estalla una pelea entre ellos. Unas veces sin razón aparente. Y otras porque uno invade el territorio del otro. Normalmente la pelea sólo dura unos segundos y a continuación se separan, nadan cada uno por su lado y mueven vigorosamente las alas unas cuantas veces. Después, siguen nadando tan pacíficamente como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Cuando les observé por primera vez, me di cuenta de que al mover las alas, estaban liberando el exceso de energía liberada para impedir que se quedara atrapada en su cuerpo y se convirtiera en negatividad. Actúan siguiendo su sabiduría natural. Y les resulta fácil porque no tienen una mente que mantenga vivo el pasado ni que construya una identidad basada en él. ¡Suscríbete al canal!